Música Muy buenas Estamos en otro abandono muy guapo Al final, al final de esta casa hay un sitio impresionante No tiene nada que ver esto con lo que nos vamos a encontrar ¿Vale? Esto como veis está súper revuelto Pero aquí al final hay una gran sorpresa Fijaros ¿Qué os parece? Disculpad que hable tan bajo Pero es que hay vecinos y no quiero que me escuchen ¿Qué os parece? ¿Cómo es la entrada de la casa? Y la sorpresa que guarda en este lugar ¿Vale? No lo he enseñado pero Está toda la casa que se viene abajo La parte de arriba es inaccesible Está la escalera derribada Pero ya veis Bueno, antes de entrar Ahí hay mi trípode Fijaros Qué maravilla Vamos a ver Qué sería eso Ahí tenemos otra lámpara Una cabeza de cervatillo Ahí tenemos otra Un televisor El mueble ya se ha podrido Y se ha quedado un poco cojo Esta parte se nota Que es por donde entra el agua Y todo lo que hay ahí debajo El suelo Las patas La silla Todo Se ha podrido Directamente Pero fijaros que sillas Son Sillas Que en su época seguro que valían bastante dinero Es una buena casa esta Todo lleno de detalles Botellas Otro candelabro Fijaros el cuadro No sé si se aprecia Aquí se aprecia una cara Pero todo lo demás De la humedad Se ha ido Al traste Y luego Aquí tenemos otra silla Una mesa muy guapa Fijaros Qué guapo Lo bonito Lo bonito que era Todo antiguamente Ahora es todo muy sencillo El cervatillo Porecillo A ver Vamos a ver el cuadro Un cuadro de De unos caballeros O unos cacedores Hostia esto es una pata Es una patita Otro cuadro Bueno estos son restos de muebles que habría por aquí La típica estufa que nos estamos encontrando en todos sitios Que sobresale de la chimenea Y bueno una pieza importante Ahí tenemos ese No sé si lo llegáis a ver Pero le pasa exactamente lo mismo que al otro cuadro Está de la humedad Súper podrido Y se está empezando a borrar toda la imagen Mirar qué maravilla Hemos probado antes El piano va perfectamente Pero no queremos hacer ruido Igual en el vídeo no se aprecia Pero este piano Le falta esta pata Esa pata está Medio ya en el suelo O sea es que no toca en el suelo Y está aguantado Por esto de aquí Y está apoyado atrás en la pared Está apoyado atrás en la pared O sea que esto En unos años o meses quizás No lo encontremos ya en el suelo Esto creo que es una herramienta de carpintero Un ribot Me parece que se llama Una luz preciosa Y bueno los techos Esta parte se está empezando ya a podrir Aquella ya se ha caído Fijaros qué banco más guapo El banco al permanecer en esta parte No se ha podrido Todo lo que hay aquí en aquella parte Está bastante mal Y bueno Un poco más Vamos a seguir con la ruta Pero este lugar me apetecía enseñarlo Porque cuando hemos empezado a entrar Hemos visto Bueno como está todo ahí Revuelto Hecho polvo Pero cuando hemos llegado aquí O sea ha sido un cambio impresionante Así que nada Seguimos con la ruta Seguimos con la ruta Y si hay algo más interesante Pues seguiremos haciendo vídeos ¿Vale? Hasta luego Esto por basis No 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 Gracias por ver el video.